hola qué tal cómo están bienvenidos sean a este su canal el desestrés mi nombre es enrique chagoyán les doy la más cordial bienvenida a este su canal y los invito a que se suscriban y a que le piquen en la campanita recuerden que si ustedes le pican en la campanita van a recibir una notificación en su móvil cada que subamos un vídeo así como cuando hagamos nuestras futuras transmisiones en vivo les llegará una alerta también a su celular ok también los invito a que nos regalen un like eso es muy importante para nosotros si les gusta este vídeo regálenos un like el día de hoy les quiero compartir una historia que me pasó el día de ayer ayer en la sopecitos con cochinita pibil chulada o guala chulada diría el primo no una chulada chulada de sopecitos con cochinita pibil pero la cochinita pibil estaba muy buena tenía muy buen sabor pero lo que le daba ese plus ese ese plus especial a esos sopes era el guacamole que te daban como complemento de tus sopecitos podías ponerle las típicas cebollitas con limón y chile habanero pero también te daban un guacamole muy cremosito verdecito muy rico y yo dije a ver vamos a probar con el guacamole cuando le iba a poner el guacamole me dijo el mesero tenga cuidado porque pica mucho el guacamole está hecho a base de chile habanero tenga cuidado dije bueno a ver vamos a probar la verdad es que yo como bastante picante entonces dije a ver me eché poquito picante en la mano así de lo probamos y dijimos así está picozones pero está bueno ya le puse con más tranquilidad a mi sope su guacamole no 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 hubieran probado ese guacamole una chulada el complemento perfecto de esos sopes era ese guacamole lo más curioso de todo este rollo es que cuando yo acabé de comer en el transcurso de la tarde noche no sentí ni ardor en el estómago ni acidez ni reflujo ni nada o sea me sentía como si no hubiera comido picante todo esto se debe a que este guacamole está hecho a base de chile habanero no lo hacen como tradicionalmente muchos guacamoles con chile verde con chile de árbol chile este como se llama cuaresmeño no 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 este lo hacen exclusivamente con chile habanero y es por eso que no produce esta reacción en nuestro organismo o en nuestro estómago me puse a investigar un poquito más acerca del chile habanero porque me quedé intrigado porque no genera la reacción que normalmente genera la mayoría de picantes o de chiles en nuestro estómago porque no genera esa reacción el chile habanero cuando se hacen un guacamole así que les voy a compartir toda la información que pude encontrar acerca del chile habanero y de las grandes propiedades y beneficios que tiene para nuestra salud consumir chile habanero en nuestra dieta habitual así que pongan mucha atención el chile habanero proviene de las tierras bajas de la cuenca amazónica ya después de ahí se empezó a dispersar en hacia perú en la época prehispánica con el paso de los años fue cuando llegó a la península de yucatán que es uno de los estados que tiene mayor producción de este picante de este chile habanero para los que no lo conocen este picante este chile habanero es un chile que se caracteriza por su picor es un chile bastante picante si están viendo este vídeo en algún otro lugar del mundo y algún día llegan a venir a méxico o algún estado de la república de méxico principalmente a yucatán y les dan a probar algo que contenga chile habanero si ustedes no han comido chile habanero por favor tengan mucho cuidado porque se van a meter una enchilada marca diablo es un picante que ahora sí que vaya la redundancia pica bastante tiene un picor muy alto pero es muy sabroso así como tiene un alto picor y es muy sabroso como les mencionaba al principio tiene muchas cualidades la primera cualidad del chile habanero es uno de los principales beneficios que tiene el chile habanero es que contiene capsaicina ok si yo sé que muchos se quedaron igual que yo capsaicina es uno de los componentes activos de los pimientos picantes ahora esta capsaicina nos va a servir como antioxidante antiinflamatorio y como anticancerígeno también nos va a ayudar para los dolores de cabeza artritis y problemas digestivos y como decíamos es un anticancerígeno el cual nos va a ayudar a prevenir diferentes tipos de cáncer como es el cáncer de colon de estómago y de intestino también el chile habanero posee vitamina c la cual nos va a ayudar a reforzar nuestro sistema inmunológico generando al mismo tiempo colágeno para nuestros huesos dientes y tejidos conectivos el chile habanero también posee altos niveles de carotenoides o lo que es lo mismo vitamina a para poder tener una función ocular óptima el chile habanero también proporciona diferentes tipos de aminoácidos como lo es el triptófano la lisina y la fenilalanina con ello ayudando a regular diferentes funciones en todo nuestro organismo como decíamos anteriormente el consumir chile habanero nos va a aportar antioxidantes estos antioxidantes nos van a ayudar a que se aumente el flujo sanguíneo y con ello evitar que se formen coágulos en el sistema circulatorio con ello previniéndonos y protegiéndonos de infartos o tromboembolias y por si esto fuera poco el consumir chile habanero nos va a ayudar a mantener los mejores niveles de insulina principalmente en las personas que padecen de sobrepeso y de pilón nos va a ayudar a bajar el colesterol en la sangre así que ya lo sabes para la otra mejor no le saques al chile habanero y aprovecha los beneficios que tiene para tu salud el consumir este picante nada más que si no estás acostumbrado a comer picante yo te sugiero que lo hagas poco a poco porque si no te vas a meter unas enchiladas que me van a zumbar los oídos después yo soy tu amigo y servidor enrique chagoyán te sigo invitando a que te suscribas a este canal y le piques en la campanita para que cada que subamos un vídeo te llegue una notificación y cuando empecemos a hacer nuestras futuras transmisiones en vivo también te llegue una notificación recuerda que nuestras transmisiones en vivo vamos a estar regalando souvenirs originales del desestrés así que por favor muy pendientes y yo que tú no lo pensaba dos veces y de una vez me suscribí al canal para poderte ganar uno de estos souvenirs originales regalanos un like también si te gustó este vídeo y compártelo con tus amigos familiares redes sociales y vía whatsapp también yo soy tu amigo chagoyán y recuerda lo más importante que tu sonrisa cambia el mundo pero jamás que el mundo cambia esa hermosa sonrisa nos vemos en el próximo vídeo del desestrés hasta la próxima cambio y fuera bye bye